Ustedes saben, lo hemos contado más de una vez aquí en el programa, Bakhmut es una zona muy deseada, pertenece a la región del Donetsk, por los dos ejércitos, tanto rusos como ucranianos. Y se libran intensas batallas en ese lugar. Bueno, hoy las Fuerzas Armadas de Ucrania han asegurado haber roto las líneas defensivas de Moscú, justamente en Bakhmut, en la región del Donetsk. Una zona ansiada por ambas partes en el conflicto, como les contábamos, por su valor estratégico. Bueno, Ucrania volvió a decir en el día de hoy que sigue avanzando en esa región, alrededor de 7 kilómetros cuadrados por semana. Más detalles en la siguiente nota. Ucrania afirmó haber roto la línea de defensa rusa cerca de la devastada ciudad oriental de Bakhmut. Las tropas de Kiev reivindicaron en los últimos días la toma de dos aldeas e indicaron que tomaron 7 kilómetros cuadrados la semana pasada en el este y el sur de su territorio. Se liberaron dos zonas, Andrivka y Klitschivka. Vale la pena mencionar que en esta zona no se estableció ninguna fuerza operativa ofensiva y las Fuerzas Armadas de Ucrania están llevando a cabo la ofensiva con las fuerzas que tienen asignadas para llevar a cabo la defensa. Por lo tanto, no disponen de equipos y medios adicionales. Bakhmut es una posición clave en el frente oriental y está en manos de las tropas rusas desde mayo. La ciudad ha sido arrasada por feroces combates y bombardeos que se extienden desde hace más de un año. Las tropas ucranianas están inmersas desde junio en una ardua contraofensiva frente a las líneas fortificadas rusas y en las últimas dos semanas incrementaron la presión en el sur y en el este. Pese a los anuncios, el progreso de Ucrania frente a las defensas rusas ha sido limitado, lo que activó un debate entre las potencias occidentales aliadas de Kiev sobre la estrategia militar en curso y tanto Estados Unidos como la OTAN advirtieron que esperan un conflicto largo.